hola soy Romy y yo soy Sara y esto es living like a panda se nos ha hecho difícil elegir qué receta traer para nuestro primer vídeo en youtube finalmente nos hemos decidido por algo que puede servir pues para almuerzo cena o picoteo con familiares amigos y bueno de lo que le hablamos es de sushi les traemos una receta de maki que es el tipo de sushi que tiene enrolladito el alga por fuera pero no es un maki cualquiera es un maki con todas las verduras que encontramos en la nevera y luego además le añadimos plátano que creemos que es lo que le da el toque esperamos les guste oh my god ¡Ay! ¿Qué pasó? Qué arte madre del amor hermoso 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 Te veo maquina 33 entre 2 11 Que linda No sé si fuéramos 3 personas Claro, pero como somos 2 ¿Y cuántos serías? ¿Y cuántos serías? 15 16 16 y medio Y bueno, esto ha sido todo Volveremos con más recetitas Si les apetece que veganicemos alguna en concreto Nos lo pueden dejar abajo en los comentarios También en el Instagram o en el Facebook No se olviden, si les gustó, darle al like Suscribirse y compartir Muy importante Muchas gracias